Oye Chile juguemos a algo, el con más territorio gana, si gano, me das mar y si tu ganas no haces na. Si gano te conquistaré al 100%. Bueno pero solo porque quiero mar, yo empiezo. Supera eso. Me adelanté un poquito. Ríndete, tu mar es mío. Piénsalo otra vez. Dejen de pelear o se irán a la mierda. ¿Vamos a jugar fútbol? Simón. Jaja Bolivia no tiene mar. Vis de Argentina. Por luz. Jajajajajajaja. Después de eso Bolivia se cansó y le pidió ayuda a Brasil y que lo entrene. Brasil aceptó. Se notaba los cambios y mejoras que recibía, aunque fallara a veces. Bolivia logró hacerse más fuerte y veloz, aunque termine en el hospital. Lo bueno es que nunca se rindió y siguió adelante. Aunque le pasaron muchas cosas malas no escuchó su mente y siguió. Luego decidió entrenar más seguido. Entrenó durante horas, días y meses. Hasta que finalmente lo logró. No cambió en nada, pero obtuvo sed de venganza. Si Bolivia obtiene mar, no sé qué haría. Hablando del marino. Ja. Y así Bolivia recuperó su mar. Fin. Es hora de Francia. Oye Francia, 10 más 3. No lo bueno. Muchas gracias afición, esto es para vosotros. Sí. Mucho texto. Oye Francia, ¿saldrás del closet? Oye Francia, soy tu aliado, no. Nunca lo fuiste. Qué grandia para. ¿Qué haces pinche frances? Bielorrusia, me dejas pasar por tu territorio. No, que te crees para. Gracias. Rusia te toca. ¿Qué? Sí. RAN. Finalmente seré potencia mundial. ¡MURAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA Ya estoy cansado de no ser recordado en ningún lado Ya me tienen hasta los huevos Oigan chicos Con esto ya estoy bien Ni modo más gratis Ni se te ocurra Ahora si que ya estoy bien Tu no te salvas Finalmente seré recordado ¿Dónde estoy? En el infierno Te moviste mientras me tomas solo Te ojaste con tu salida Y como conquistaste todo Y llegaste aquí Espera nooo ¿Qué estará soñando este? Seguro bailando con un perro Francia te declaro la guerra Inténtalo ¿Qué te pasa? ¿Por qué me atacas alemán de mierda? Oye España me cancela estar chiquito Quiero territorio No te daré territorio Portugal Más territorio Y tú te callas Pero no he dicho nada Bro Alemania Irlanda Reino Unido España y Portugal No te hicieron nada Para que les invad Ya está bro Conquistaré más países Los nazis han vuelto Si Alemania puede revivir su antiguo imperio Yo también puedo ¿Qué te pasa Rusia? Rusia te declaro la guerra Calmense todos Tal vez se pregunten por qué los reuní aquí No lo hiciste Solo estás al lado de nosotros Déjenme hablar Como decía Creo que es hora de crear la unión centroamericana ¿En serio justo ahora donde todos estamos sufriendo? ¿Algún problema? Sí Yo no participo en esto Pues lo harás Ahora déjenme hablar El tonto de México No deja de fastidiarme todo el tiempo Hay que darle su merecido Por lo que quería que nos uniéramos Y con nuestro poder lo conquistemos No participaremos en esto Por lo que vete la mierda No pudo con mi insanidad Guazá Guazá